En memorias que perduran, en el espíritu siempre de recoger semblanzas de vida, hemos invitado a Carlos Yáñez Heredia, un orureño, no lo sabía, había nacido en Oruro, estudió la primaria, en realidad el primer curso en Oruro y ya luego se vino a Cochabamba. De modo que diríamos que es un orureño nacionalizado en Cochabamba. Pero interesante saber que tiene unos parientes, Yáñez, que han destacado en el ámbito de la música, pero que además no solo han estado en Oruro, también en Uyuni, en Tupisa y luego Cochabamba. Carlos, es grato tenerte en el programa Memorias que perduran para rememorar un poco esta historia de vida que seguramente es interesante y que le va a interesar al público que ve el programa. Tu saludo inicial al público que ve el programa. Gracias por la bonita oportunidad e invitación que me ha hecho a ti, realmente yo llevo en la memoria lindos recuerdos de lo que ha sido básicamente mi vida, la amistad que he podido generar con muchas personas entre las cuales tú estás como una persona muy importante, porque hemos tenido muchos años de compartir líneas muy próximas y bueno, como tú decías, soy un orureño de nacimiento y lleva el carnaval en su sangre y llevo los quirquinchos en la misma. El olor a copa gira, el duro trabajo del minero, porque yo tengo una familia, como te comentaba, cuyos abuelos fueron ferrocarrileros, trabajaron en la Ex-Bolivian Railway Company mucho tiempo, mi padre fue uno de los últimos en la familia en trabajar ya en la Ex-Bolivian Railway nacionalizada, en lo que fue Enfe, en Oruro, y vivíamos una temporada pequeñita en la Estación del Norte, de la cual guardo muchísimos recuerdos. Mi abuela es de origen antofagastina, chilena, y se vino con sus hermanas a Bolivia, muy jóvenes, optaron por la vida matrimonial con los hermanos Yañez. Los Yañez eran músicos por origen, por excelencia, uno de ellos es el compositor y autor del himno Atupisa, fue director de la Escuela Suipacha, Atupisa, ya en Tupisa, tenemos familia en Tupisa, que todavía ha quedado, mucha familia, y bueno, finalmente comentarte que a la edad de los 5 a 6 años, fui prácticamente deportado de Oruro. Deportado de Oruro a Cochabamba. Sí, porque, a ver, el problema era que mi mamita, mi madrecita y yo teníamos alguna dificultad de tipo cardiológico, y el médico pide a mi padre que debemos bajar de altitud. Entonces mi padre toma la decisión, y como ya teníamos los abuelos acá en Cochabamba, en Calacalita, ¿no?, hermosa campiña, decidimos venirnos. Y para mí quedan esos recuerdos tan agradables de tener que venir desde Oruro a los fines de semana en tren, y además en el coche comedor, un espacio ciertamente privilegiado, donde teníamos la oportunidad de compartir con los amigos de mi papá, en unas mesas forradas de goma, muy elegantes, con unos floreros que pendían de las ventanas, ventanas muy cómodas, un ferrocarril precioso. Pasar desde todo lo que era Arque, Tacopaya, y todas las estaciones, Ventilla, todas las estaciones que venían, donde siempre había la tradición de las comidas en Cochabamba. Arque, las empanadas famosas de Arque. Más allá en Charamoco, tenías los huevitos duros con chuño puti. Chuño puti. Entonces habían cosas así muy exquisitas, y llegar a Cochabamba para nosotros implicaba entrar en la estación que hoy son las dependencias de la gobernación. Esta estación era tan mona, tan agradable, llena de flores de ilusión, en jardineras totalmente mantenidas, conservadas, con unas grutas de una virgencita, y de pronto tú escuchabas música. Escuchabas una banda que siempre esperaba el tren que venía de Oruro. Lo mismo que pasaba en Oruro. Entonces tú escuchabas la música de Bienvenida, y la gente que alborotada bajaba con sus bultos, con sus maletas, con sus canastas, sus aguayos, sus kepis, y la gente se fundía en ese colorido de la llegada a la ciudad de Cochabamba, que era realmente lo mejor que podía pasarte. Y volver a recordar todo eso, retrotraer en la memoria, es un encanto, querido Tino. Es una cosa muy linda. A ver, antes del 85, que es cuando se aplica el modelo neoliberal, los trenes todavía seguían vigentes. Oruro-La Paz, Oruro-Cochabamba, Oruro-Uyuni, Atocha, Tupisa, Villazón. Así es. ¿Tú has tenido la suerte de recorrer estos tragos? Yo he tenido la suerte de recorrer con mayor frecuencia Oruro-Cochabamba, Cochabamba-Oruro. Aunque también hice el recorrido Oruro-La Paz, que me encantaba porque llegabas en la noche y veías la ahollada de la ciudad de La Paz, cual si fuese un cielo fundido de estrellas. Y eso era algo que en mi niñez me impactaba demasiado. Viajamos a Potosí en una oportunidad también, y lo hicimos por la vía ferrocarriera, pero fue la única oportunidad que estuvimos por allá. Y conocimos también Uyuni, conocimos Tupisa, pero ya cuando estábamos algo más crecidos. Pero el papá siempre fue entusiasta de su tierra orureña. Siempre nos llevó todos los carnavales, retornábamos a Oruro, donde se encontraba con sus amigos, con don Enrique Pinto, fundador de la Diablada Ferroviaria, con don Alfredo Huerta, con el señor Ponce, que eran dirigentes de la Diablada Ferroviaria. Y con ellos era el reencontrarse con los amigos, entre tanto nosotros con la mamá, viendo el carnaval, la entrada, porque todavía teníamos la casa en Oruro, en la Avenida Brasil, esquina Arce. Era una casa inmensa. Entonces para nosotros eran muchos recuerdos que se conjugaban en ese cotidiano. ¿Qué significó, Carlos, para ti venir a Cochabamba a los seis años? Fue algo precioso, porque significaron muchas cosas. Primero, hacíamos un distanciamiento con la ciudad de origen, de donde guardo hermosos recuerdos de Chiripugio, de Agua de Castilla, de todas estas provincias, de Obrajes, de Capachos principalmente, de los arenales, los famosos arenales. Llegando a Cochabamba, un valle realmente encantador. Y llegamos y vivimos muchos años, por muchos años, en Calacala, en la casa de mis abuelos paternos, que estaba ubicada en la calle Washington, esquina América, Avenida América. Y allí conocimos a grandes vecinos que fueron prácticamente los protagonistas fundamentales de nuestro crecimiento, de nuestra vida. Y bueno, a partir de ese día de la llegada, mis padres pensaron en ubicarnos en una unidad educativa. Y eligieron la unidad educativa Santana de Calacala, Merino. Merino. Sí, señor. Y porque era más próxima, era más cerca, nosotros veníamos siempre caminando desde la América de Washington hasta la Libertador Bolívar, que era el ciclo primario. Y tú encontrabas ahí... La Juan Capriles. La Juan Capriles. Tremendo edificio de color verde. Y estaba dirigido por las monjitas, más que por los curitas, por las monjitas. Y las hermanas nos recibieron ahí, me tomaron una prueba de ingreso, y me rechazaron, porque no conocía todavía la etapa de multiplicar. No había pasado multiplicación. Si no sumas restas, sí. Pero me faltaba la multiplicación y la división. Entonces, sugirieron que repite el año. Y repetí el año. Entonces, con toda mi frustración, tuve que repetir el año. Entonces, mi hermano me llevaba con un año. Y siempre fue así. Hasta la época en la que hubo la reforma, porque mi esperanza era que yo podía hacer lo mismo que hicieron muchos amigos del barrio, saltar de grado, del quinto al primero de secundaria. Pero justo esa oportunidad vino la reforma y se transformó el sexto de primaria, se transformó en primero y intermedio. En intermedio. Segundo y intermedio. Es decir, sucesivamente no. Así fue, mi querido. En intermedio. Imagínate. ¿Y qué recuerdos tienes de la escuela, Merino? Fue fantástico. Mira. Yo tengo recuerdos muy hermosos. Muy hermosos. Recuerdo a mis primeros compañeros, a mis primeras compañeras. Ya el próximo año cumplimos 50 años de la promoción. Las bodas de oro, porque yo soy de la promoción 74. Pero esa ya del secundario. Claro, del secundario ya, la promoción del 74. Pero gran parte de la gente que yo conocí en primaria creció conmigo en el colegio. Claro. Ahí está, por ejemplo, Jaime Dugarte, a quien tú también lo conoces. Claro. Luego, ¿quién más está? A ver, Osvaldo González, que terminó en el San Agustín, que actualmente vive en Santa Cruz. Tino Van, tu tocayo, que actualmente reside en Frankfurt, Alemania, Almeida. Él se fue ya de bachiller, de jovencito, a Alemania y volvió un par de veces, no volvió más. Él era hijo de un señor alemán que vivía en el barrio, en la Avenida América. El hermano es el arquitecto Bernardo Vanz, que tú lo conoces en la universidad muchos años, por muchos años. Personas muy destacadas. Y, bueno, yo tenía compañeros como Sarita López, Viviana Guzmán, Carol Oriona, amiguita Nancy Arispe, que me enteré hace muy poco tiempo que había fallecido, lamentablemente. Pero fíjate que guardo en la memoria a todos estos amigos, compañeros y compañeras, y con mucho cariño y con mucho corazón, porque forman parte de mi crecer y de mi propia formación. Y junto con ellos crecimos, pues, ¿no? La Ana María Brogman después también. Muchos, muchos amigos, muchos amigos. Para nosotros el Colegio Merinol era un colegio con cierto nivel de disciplina y con un buen nivel de formación. Muy buen nivel de formación. Era un colegio que promovía la dinámica del grupo de los papás, de los padres de familia. Y teníamos, por ejemplo, hermosos recuerdos de los recreos. Yo no olvido los recreos, porque fíjate que soy tan primario que no olvido eso. Entre los recuerdos teníamos vasos de plástico que nos pidieron los maestros que llevábamos todos los días, limpios, bien secos, para recibir leche pil. Y nos daban la leche pil de la botella, que era muy agradable. Y quitaban la tapita de metal, la tapita de estaño o aluminio, y quitaban la natita ahí. Los que íbamos a colaborar para destapar las botellas, siempre limpiábamos la natita con el dedo, y vaciábamos la leche. La nata que se acumulaba. Que se acumulaba ahí en la tapita, ¿no? Y esa leche era tan sabrosa. Y nuestros papás, nuestras mamás, que siempre nos mandaban un sanguichito con mermelada, un sanguichito con un huevito destellado, alguna vez que había posibilidades, o un sanguichito con mantequilla, o uno con quesito, qué sé yo. En fin, esa era la dinámica, hacer fila para recibir tu merienda. En el primer recreo teníamos dos recreos y los vedeles. Yo no pude, no tuve la dicha de ser vedel, pero el ser vedel implicaba muchas cosas, pero entre las más elementales era que eras un poco el supervisor de la disciplina y del buen comportamiento de alumnos menores a tu grado. Entonces, mi hermano, por ejemplo, que estaba con Bernardo Bande en el mismo grado, fue vedel. Fueron vedeles ambos. Tenían la calatrava, tenían la calatrava con la puntita roja para identificar y diferenciar. Y ellos en cada recreo siempre ponían orden cuando habían conflictos entre los niños y las niñas. Siempre. Pero yo aspiraba a ser vedel y ya no pude porque se terminó esa práctica cuando llegué al grado. ¿Y qué tal fue el colegio mixto? Bueno, fíjate que en una primera instancia el colegio, si bien en los ciclos primario e intermedio era mixto, pero era mixto en los grados. O sea, había un grado de niñas, de mujeres, de jovencitas, y un grado de varones, niños y jóvenes. No fue todavía mezclado. Después, en los años posteriores, después de mucho tiempo de mi promoción, sí, recién hicieron aolas o grados mixtos. Pero por ese tiempo no. Pero las primeras promociones del colegio Merinol fueron solamente de chicas, de señoritas. Porque el colegio tenía el gran privilegio de formar excelentes secretarias ejecutivas bilingües. Y hacía una coordinación con las Doroteas de la Avenida Ramón Rivero, que eran las canadienses, con las cuales tenía un convenio que el último año terminaban para poder egresar como bachilleros secretarias ejecutivas. Pero donde ahora está el Instituto Superior de Estudios Teológicos, el ISET, así es señor. Funcionó esta, no sé si escuela, instituto. El canadiense de las hermanas Doroteas. Así es. Para el secretariado. Así es. Esas fueron las aulas y las primeras promociones del colegio Merinol fueron así. Tales que yo recuerdo muchísimas personas. La señorita María Antonieta, por ejemplo, que estaba ahí, era una secretaria muy simpática, pero probablemente una de las más denombradas. Luego, Julia, que después la conocí en mis años de trabajo con las organizaciones no gubernamentales en Sociedad Nueva. Julia era una de las personas que había terminado ese tipo de bachillerato, ese tipo de formación. Ya a partir de un determinado tiempo que fue, si no me equivoco, el año 1971, 70 o 71, en el que las promociones ya eran mixtas. Mixtas. Ya los varones también egresaban en el colegio Merinol. Del colegio Merinol, hermosos recuerdos, porque había una formación académica de mucho nivel, de muy buen nivel, muy competitiva. Fue uno de los colegios en la ciudad de Cochabamba que tenía los primeros laboratorios de química y física, donde ciertamente teníamos prácticas de laboratorio en química y en física. Uno de nuestros maestros de química fue el director del Colegio Nacional Sucre, el profesor Oscar Areval, que era riguroso, feroz con los jóvenes, exigente con los jóvenes, y teníamos al profesor Rebollo, que era su colaborador, su asistente, responsable del laboratorio. Entonces nos entregaban el material. Matraces de Erlenmeyer, matraces de sedimentación, probetas, uretras, etcétera, para hacer el manejo de reacciones químicas, ver, observar, tener cuidado, etcétera. Tanto así que en una oportunidad casi nos morimos intoxicados por la producción del gas cloro. Y el profesor vino y nos plantó una reta furibunda. Seguro. Y el laboratorio de química, de física, y el laboratorio de inglés, donde teníamos una suerte de pupitres, digamos, mesas con una división de cuatro a cada lado, enorme, el salón, al frente, una mesa más elevada para el monitoreo a los alumnos, de la profesora responsable del laboratorio, con una suerte de de switch que te permitían manejar el canal de manera individual para poder controlar la pronunciación adecuada de los alumnos. Y los alumnos, ojalá hubiesen habido micrófonos solateros en esa época. No habían, pues, nos ponían, nos colgaban un micrófono terrible así, estéreo, fónico, ¿no? Y que enchufábamos en el amplificador y también nuestros headphones, ¿no? Nuestros audífonos así grandes. Y trabajábamos con eso y por entonces el libro elemental de formación era el famoso English 900. Pero fíjate, son esos recuerdos que nos retrotraen y todas las actividades que realmente fueron maravillosas porque yo tuve la suerte de haber crecido básicamente en mi formación de escuela y colegio en el Colegio Merino. ¿Y así es deporte? Hacía algo de deporte aunque no era muy destacado, ¿no? Porque como ves la contextura de ser un poquito cilíndrico y rollizo, ciertamente no me... Pero teníamos en el colegio excelentes deportistas, excelentes deportistas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a Rosario Aldunate que se destacaba mucho en el tema de la competencia en metros planos, en saltos largos, etc. Luego teníamos a Oscar Quezada que era un año menos que yo en el colegio que era un buen saltador ornamental en la piscina. Teníamos a Ana María Brochman, excelente nadadora, a Erika Brochman, la hermana mayor, excelente nadadora también. Y así teníamos muchos deportistas destacados en el... Yo jugaba de todo un poco porque yo vivía muy cerca del parque Lincoln, Abraham Lincoln, ya en la casa de mis papitos, ya no en la casa de los abuelos paternos, sino en la casa de mis papitos, en lo que venía a llamarse como el chiqui, que era un campo enorme, verde, donde venía gran cantidad de gente a disputar sendos partidos de fútbol los días, los fines de semana. Y bueno, nosotros siempre detrás de ellos jugando fútbol, el fútbol me encantaba, voleibol, cuando había la oportunidad de jugar con las chicas, pelota quemada también, pero después otros deportes, no, 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 no los practiqué, no cultivé porque no hubo oportunidad, digamos, pero esa era nuestra dinámica de vida en el barrio, en el colegio, y claro, porque el barrio estaba muy próximo al colegio, entonces no había mucha diferencia en lo que hacíamos. Y actividad musical, habiendo tenido además abuelos que tocaban pianola. Me hubiese encantado, pero parece que yo de niño había caído del catre y había golpeado lo que se llama la lira de David en el cerebro y no era el mejor dotado en la casa. Mi hermano mayor, que en paz descanse, que ha muerto hace un año atrás, médico de profesión, que era el director de la Caja Cordes, él sí era muy inclinado a la música, él tocaba guitarra y muy bien, desde jovencito, yo aprendí algo, algunas pisadas que puedo recordar, que puedo hacerlo, pero yo más era el cantorcito del grupo, me encantaba cantar, me encantaba cantar, me deleitaba cantando, pero en el barrio había un grupo, una agrupación musical que se conformó con jóvenes del colegio, entre los que estaba el médico este, Antonio, que canta muy lindo, mira, no recuerdo, el doctor Bustamante, otro médico, que era parte del grupo, Felipe Bernales, arquitecto de profesión, que era parte del grupo, Julito Ledo, técnico en agronomía, que también era parte del grupo y eran los lluyas, Antonio Arce, los lluyas, los mentirosos, los mentirosos, y nosotros andábamos detrás de los lluyas para dar serenata a nuestras viejitas y a las señoritas, era nuestra fascinación, éramos serenateros por excelencia, entonces, siempre que había serenata aparecían los lluyas y aparecían los caracaleños, los americanos, entonces, siempre íbamos, y además que en la dinámica familiar, mi papá era un hombre altamente bonachón, altamente empático, y que tocaba a piano, pero a oído, pero tocaba muy bien, entonces, en el grupo en el que mi papá compartía con sus amigos, estaba don Jaime Ferrufino, que era maestro de música, hermano de José Ferrufino y los reyes del ritmo de esa época, quien también era parte de todo esto, luego estaba don Danielito Angulo, que era el suegro de Raulito Guzmán, que tocaba charanguito, estaban los hermanos Flores, el Hugo Flores, el Freddy Flores, el Hernán Flores, el Rodo Flores, que eran los cantores del recuerdo de músicas del ayer, de boleros, de valsecitos, con voces muy encantadoras, y este grupito era parte del grupo de mi papá, entonces, eran entusiastas en la música, los carnavales eran fantásticos en mi barrio, porque se hacían coplas y se hacían comparsas con las cuales salíamos a bailar, nos mojábamos, nuestros papás disfrutaban de una comilona, se ponían a deleitar con algunos chaguitos más, nunca hubieron excesos, siempre se respetaron mucho, don César Ledo era parte del grupo de mis papás, un señor entusiasta que fue el que nos llevó en una primera oportunidad a este su espectáculo, era un espectáculo que él dirigía que se llamaba Buscando Estrellas 1972 si no me equivoco, con Julito, con Juan Carlos que eran los hijos de don César y Toledo quien nos llevaba a la radio Cultura y ahí en la esquinita de la calle Tumus, la esquina Heroinas disfrutábamos de tremendos espectáculos de cantantes nuevos que se estaban incursionando en el mundo de la música etcétera entonces alguna vez lo vimos también por allá don Laureanos Rojas que vino a visitarnos vino a alegrarnos la fiesta y esa era nuestra dinámica digamos en el tema musical entonces tuvimos la herencia de mucha gente agradable que fue parte del mundo del espectáculo en la familia heredia que viene de mi mamá yo tengo la la ñusta del folclore boliviano que por varios años fue galardonada por la voz privilegiada que tenía Amparito Heredia que actualmente reside en Madrid en España está más inclinada en la música de iglesias cristianas pero ella tiene una voz ciertamente privilegiada y ganó muchos festivales y muchos lauros en términos de su participación en el folclore nacional entonces fíjate cómo se enlazan las historias de las personas en esta vida a propósito de don César Regledo justo el pasado sábado y domingo hemos difundido una entrevista tan bien larga con él y él recuerda precisamente de esa actividad que había nacido el 59 primero en Radio Cochabamba la voz del ferroviario y luego Radio Cultura fue interesante mira cómo vamos enlazando también estas historias de vida que inevitablemente ocurre en Cochabamba y ocurre en cualquier parte de claro y para nosotros era algo maravilloso porque don Césarito era nuestro vecino de la casa de los abuelos y además era compadre de mis papás junto con la señora Cristina García de Ledo la esposa que falleció muy joven y los hijos y las hijas Juan Carlos el mayor médico Julito técnico en agronomía Carmen Ledo que la conoces que es la directora del CEPLAG en la universidad un excelente economista con una formación complementaria muy importante en Chile y en Holanda Cristina Ledo la última hijita que está dedicada al campo de la fisioterapia excelente persona o sea grandes amigos grandes amigos de vida grandes amigos de barrio yo a don César Ledo lo llevo en mi corazón como cual se fuese mi padre que en paz descanse porque realmente para nosotros era una relación muy próxima entonces nosotros comíamos en la casa de ellos ellos comían en la casa nuestra siempre hubo un intercambio con los hijos siempre éramos grandes amigos tanto en la infancia cuanto en la juventud así fue mi querido hermano querido bueno ahora pasemos a hablar ya tu faceta de tu formación académica ¿cómo es que decides ser psicólogo? a ver ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que yo tengo una un desorden terrible en mi vida académica de joven porque para empezar debo comentarte que llegué a la universidad de Cochabamba por exigencia de mi papá quien estaba furioso porque yo me enamoré de una paseña cuando tenía mi bachillerato ya había terminado un año de formación como técnico de motores dice la explosión un pequeño instituto acá y con la pretensión de irme a la ciudad de La Paz al Pedro Domingo Murillo lamentablemente no fue posible y bueno mi papá era muy exigente entonces me exigió y me dijo bueno o vuelves a la universidad o qué es lo que vas a hacer o preséntate y postúrate una beca de Simón Patiño entonces yo hice ambas cosas pero el tiempo no me alcanzaba lamentablemente yo quería tenía siempre pensado y me inspiraba la idea de hacer medicina pero cuando llegué lamentablemente la facultad de ciencias de la salud que así se llamaba por entonces ya había terminado su periodo de inscripción y la única facultad que tenía un periodo de alumnos desagrados era la facultad de ciencias exactas entonces me entré por ingeniería mecánica con la idea justamente de poder comenzar arrancar como teníamos antes el básico no teníamos el propedéutico sino el básico en toda la universidad entonces yo me metí por el básico y al cabo del año o año y medio tal vez hice mi cambio a medicina entonces en la facultad de ingeniería conocí mucha gente gente muy linda también alumnos muy lindos gente muy preparada muy dinámica ahí estaba el cuñado de Raulito Guzmán que era muy amigo mío que fue mi primer amigo en el barrio de la Avenida América Ramiro Angulo que es el hermano de Aidita de la esposa de la viuda de Raulito Guzmán y Raulito Guzmán era para nosotros un impulsor para que podamos coadyuvar en el tema de administrar los equipos de amplificación que tenía entonces cuando había amplificación y nosotros podíamos ir a ayudar con Raulito siempre nos íbamos a administrar las fiestas y en ese interín obviamente Raulito también estaba en la facultad entonces ahí volví a encontrarme con varios compañeros con Álvaro Herbas que estaba junto con nuestro nivel más o menos o tal vez un año antes el Carlos Levy que era otro compañero que estaba estudiando por ahí el Carlitos no recuerdo el apellido de este bueno y había varios compañeros en medio de ellos Erick y Áñez mi compañero de porque éramos muy pocos los que estábamos en la facultad de ingeniería mecánica porque ingeniería mecánica era más fuerte en la ciudad de La Paz que en Cochabamba entonces éramos pocos alumnos ahí y nos conocimos con Erick que al final es mi cuñado y una vez que yo me trasladé a la facultad de medicina conocí a su simpática hermana a Edmi Florencia y Áñez que actualmente es mi esposa y es mi compañera de vida entonces ella se acercó yo no me acerqué a Tino ella se acercó me dijo puedes ayudarme y explicarme esta parte de la irrigación del cuello que dice que tú estás con buena información y ahí se me ocurrió preguntarle pues le dije ah tú eres la hermanita de Erick ¿verdad? me dijo ¿lo conoces? ¿has estudiado en el Sucre? no ¿dónde lo has conocido? en la facultad de ingeniería ¿y tú qué haces en la facultad de ingeniería? bueno le expliqué lo que te estoy explicando ahora y ¿sabes qué? me dijo oye qué bruto ¿por qué estás aquí cuando empezaste? y de alguna manera tenía razón pero ahí estaba y así comenzamos una relación entonces avanzamos en medicina y llegamos a ser los internos adscritos bajo el mando del doctor Orlando Canedo que era nuestro maestro en la materia de urología y Freddy Zamorano que era el segundo hombre digamos en la estructura ya después aparecieron el doctor Marcelo Tardío apareció Germán Citurenda y los demás famosos urologos en la ciudad de Cochabamba pero fuimos los primeros internos y yo tenía un compañero un amigo de vida y de barrio que realmente fue el que me ayudó a abrir las puertas en ese espacio que se llama David Carvajal que actualmente vive en Chile es urologo de especialidad es un excelente médico trabaja en el hospital Las Condes y es el hermano menor de don Gerardo Carvajal nuestro vicerector de la universidad ¿no? Gerardo también fue amigo de barrio crecimos juntos y fíjate como son las cosas fuimos avanzando creciendo lamentablemente por nuestra por nuestra juventud nosotros junto con mi esposa decidimos casarnos porque esperábamos nuestro primer niño y porque yo tuve una pequeña enfermedad y una pequeña situación de dificultad a la edad de 24 años que normalmente es la edad en la que los jóvenes actualmente ya terminan una carrera pero tú sabes en nuestra época no era así en nuestra época por el tema de los golpes de Estado gobiernos de facto etcétera era muy común que termines una carrera en 8 o 10 años ¿no? entonces decidimos casarnos y ya la cosa fuera fue mucho más complicada porque lo que yo tenía como ingreso en la coadyuvando con el doctor Canedo obviamente ya no era suficiente y no era importante tampoco entonces decidimos dejar y ese espacio dejé abierto para mi hermano y mi cuñada para Edgar Yáñez y Ororita Valderrama que actualmente trabaja en la Caja Nacional de Seguro Social y que son fueron espléndidos profesionales los dos por entonces conmigo estaba Juanita Marquina que era antes que nosotros ingresáramos en el departamento de biología junto con Jacqueline y posteriormente vino el hermano de Juanita Marquina el doctor Marquina que actualmente es médico también y que es muy buen médico y fueron compañeros de vida y de formación ¿no? entonces nosotros nos batíamos coadyuvando en las en las pequeñas cirugías que se suscitaban en el departamento fuimos fuimos el grupo el equipo de gente joven de estudiantes que que partió con la idea de tener por vez primero un departamento de biología con espacio de internación y de quirófano y lo logramos logramos esa fue nuestra nuestra batalla ganada y fuimos avanzando de esa manera y nosotros ganábamos y vivíamos de coadyuvar con los compañeros que eran sí internos regulares de las diferentes especialidades en el hospital Biedma y particularmente los alumnos de los años de los últimos años que estaban en el departamento de pacientes con accidente de TEC traumatismo encefalocraneano por accidentes etcétera que venían a pedirnos el favor para poder para poder coadyuvar con ellos y acomodar sondas y drenajes a pacientes tanto hombres como mujeres para poder controlar la micción entonces en ese tema nosotros teníamos un pequeño beneficio si tú quieres que percibíamos que no era grande era chiquito y eso no era suficiente entonces la vida se hizo para trabajar pues entonces ahí comenzamos yo me incursioné en la carrera de psicología un poco como resultado de la decisión de mi esposa mi esposa toma la determinación ella ya embarazada dice no yo medicina no voy a poder terminar ni avanzar mucho prefiero directamente tomar la carrera de psicología que para mí creo que es algo más cómodo los primeros libros que llegaron a mis manos de psicología fueron a través de mi esposa y yo me encanté me enamoré de esta carrera me enamoré definitivamente yo estudié psicología hasta digamos un segundo año o un quinto semestre tal vez mi última materia fue clínica 1 que llevé en la ciudad de Cochabamba después tuve la dicha de poder haber terminado en calidad de alumno libre en la ciudad de La Paz gracias a la colaboración que tuve de parte de nuestro querido sacerdote Iriarte que conversó por mí y me dio esa oportunidad entonces para mí Gregorio para mí fue digamos una bendición porque eso me permitió hacer una itinerancia ¿verdad? entonces la formación que yo logré fue una formación ciertamente corrida agitada porque no te olvides que yo trabajé muchos años en aldeas infantiles SOS cuando empecé nacido a mi hijo con un primer día de nacimiento nos hicimos cargo con mi esposa de un grupo de 20 jóvenes adolescentes de las aldeas infantiles SOS en la avenida Juana Surduy cerca del puente Quilma ahí había una casa que era de propiedad de las aldeas infantiles SOS y allí empezamos con los jóvenes continuamos y terminamos básicamente en el plazo de un quinquenio de tener hasta 50 jóvenes a nuestro cargo porque la casa era bastante grande y lamentablemente en la unidad juvenil en Linde donde cuando todavía no eran las aldeas allá no habían casitas no habían hogares había la unidad juvenil y ciertamente no ya no no les alcanzaba ya digamos la capacidad de poder tener a los jóvenes y había que formarlos había que dar continuidad al monitoreo a la supervisión de su crecimiento de su desarrollo social profesional laboral etc para lograr su independencia entonces allí estuvimos junto con mi esposa ese fue un periodo bastante duro de 5 años porque además yo no solamente hacía esta función también cumplí una función de recoger a los niños de las aldeas que estaban en la calle Jordán entre 16 de julio y yoquendo y salir con el micro a Vallehermoso en la mañana muy temprano y a la una de la tarde porque los llevaba y los traía del colegio Obispo Anaya y de la escuela Obispo Anaya y de la escuela Salvador San Salvador que estaba ahí en el mismo sector en Vallehermoso entonces los niños de las aldeas infantiles iban a estas unidades educativas entonces tener que recogerlos y tener que traerlos todos los días de lunes a viernes y excepcionalmente sábados entonces ciertamente era una labor con mucha demanda de tiempo y era muy complicado ya directamente avanzar y yo llegué hasta digamos terminar la parte curricular de todo lo que fue medicina pero ya no alcancé a ser ni internado doctorio mucho menos años de provincia ya era muy complejo muy difícil ya la familia demandaba un montón de cosas y mucho más la oportunidad en la que se me ocurrió comenzar la carrera de psicología que comencé de manera paralela por entonces estaba como rector el Tonchi Marikovic si no me equivoco y bueno había que pedir autorización para poder hacer una carrera paralela y tener cierta cierta calidad de notas entonces fue así como cumplimos hasta cierto nivel y al final terminé así digamos corriendo como el corre caminos corriendo entonces no tuve oportunidad de hacer una una formación como yo hubiese querido a esta altura de mi vida pero bueno teóricamente digo todavía no he terminado porque la vida aún para mí continúa y continúo siempre entrando en el campo de la formación en los últimos periodos yo había iniciado el estudio de antropología social a distancia en la en la universidad católica Cochabamba en el regional Cochabamba y avancé hasta las materias intermedias digamos lamentablemente allí se me ocurrió hacer un viaje a Europa y me perdí por un tiempo relativamente prolongado y ya no pude volver a retomar por la cantidad de cosas que tenía una vez que terminé la aldea SOS que fue el año 92 prácticamente que decido alejarme de la institución porque yo cumplí funciones de trabajo con los jóvenes hice la primera escuela de payasitos de los jóvenes para ayudarles a resolver el tema de su de poder desarrollar habilidades de poder acceder a la relación con la gente etcétera hice la primera unidad en formación en meseros formé jóvenes meseros gracias a la señora Julieta Muriel que era propietaria de la heladería Kibón me permitió lanzarme a esta aventura con varios jóvenes y de esos jóvenes muchos quedaron como como gente profesionalizada en atención en ser meseros en hacer servicio gastronómico otros hicieron gastronomía en la primera escuela hotelera de la ciudad de La Paz muchos de ellos viajaron en las líneas navieras bolivianas conocieron gran parte del mundo estuvieron por Alemania por Hamburgo por todos los puertos grandes porque el INABOL hacía ese servicio de transportación de los containers desde esos lugares y todos estos jóvenes siempre volvían con toda la inspiración de la aventura entonces muchos de ellos continuaron y terminaron siendo marineros otros siendo meseros ninguno de ellos quedó como payasito pero sí muy animosos para animar fiestas infantiles los otros fueron carpinteros otros fueron mecánicos alguno de ellos optó por estudios académicos superiores tenemos administradores de empresa tenemos jóvenes que han hecho psicología tenemos jóvenes que han hecho trabajo social etcétera fue todo un campo de formación y fuimos un equipo humano en las aldeas infantiles SOS ciertamente muy singular porque cambiamos la estructura de lo que antes era la gota de leche a las aldeas infantiles en el mundo porque teníamos el beneficio de SOS Kinderhof Internacional que tiene sede en Alemania y en Austria y logramos consolidar la escuela de madres la escuela de formación de madres en Bolivia mi esposa estuvo allá hicimos construcciones de algunas unidades habitacionales en un pequeño terreno que nos regaló el padre Berta de la ciudad del niño beneficiamos alrededor de 10 familias hicimos trabajos muy lindos una vez que yo terminé el trabajo en las aldeas infantiles SOS me incorporé en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales ahí es cuando surge ASONS sí yo en ASONS había comenzado el año 85 en un pequeño intervalo que hice con las aldeas infantiles SOS yo soy el primer coordinador de la asociación de ONG que trabaja en salud y juntamente con los socios fundadores que por entonces eran Amparo de la Riva de Urtubis su esposo Roger Urtubis Inger Franton quienes más estaban en esa época estaba médico el Ciro la razaba el Jorge Jorge Quiroga que también eran médicos estaba Inger Franton de misión su calibre y estaban varios otros amigos y compañeros posteriormente estuvo Orlando Taja que en paz descansen estuvo Nanán Mendoza que eran también directores de APSAR de la asociación de programas del área rural posteriormente estuvo In Fradi de Fris que fue la primera voluntaria que vino desde Utrecholanda y que trabajó conmigo y tenía una relación y un vínculo con Domingo Mendoza sociólogo peruano excelente sociólogo y lanzamos la primera monografía en nuestro histórico personal que era el estado de salud en Cochabamba entonces hicimos una especie de recopilación muy básica de lo que estadísticamente significaba el tema de salud en el país y en Cochabamba en particular esa fue la primera monografía que trabajamos con la asociación de ONG en salud ¿y qué fue el trabajo principal que desarrollaba ASOM? bueno la primera idea fue tener un espacio de coordinación interinstitucional de todas las organizaciones no gubernamentales que trabajaban en salud esa fue la primera intención que ciertamente era era muy disperso porque no te olvides antes que el sistema de salud en Bolivia tenía grandes conflictos no llegaba a la red rural las ONGs fueron las primeras en llegar al contexto rural en el tema de salud y así la necesidad de poder impartir directamente actividades de coordinación interinstitucional muchas de estas organizaciones dedicaron su tiempo a poder hacer tratamiento de infecciones respiratorias agudas de infecciones de reicas agudas de poder coadyuvar en el tema de la desnutrición de los niños y niñas en Bolivia en el tema de otras se involucraron como en mi caso al tema de seguridad alimentaria con protección alternativa hortícola en fin y otras que se dedicaron también a la formación de de los famosos médicos tradicionales la medicina tradicional los haupajampiris con haciendo herbolarios conociendo algo más de las bondades y las ventajas de ese conocimiento ancestral entonces esa era toda la dinámica que teníamos en un inicio paulatinamente fue creciendo y fue complejizándose mucho más porque entonces vino el tema de la rehabilitación en la comunidad vino el tema de resolver el tema de la situación de los niños con flap con fisura albelopalatina labioleporino para dar hendido luego vino el tema de la de los de los discapacitados para poder buscar formas alternativas de rehabilitación luego vino el tema de la de la improvisación y la recuperación de conocimientos básicos para poder desarrollar una suerte de tecnología adaptada desde la perspectiva rural entonces fueron muchas cosas el tema agua fue un tema vital para muchas de estas organizaciones el tema de la implementación de botiquines rurales fue otro fue otra experiencia maravillosa que se suscitó donde hubieron ciertamente ventajas y fracasos ganancias y fracasos pero fue todo este este tipo de dinámica digamos que fue complejizando bueno en la actualidad a Sons está en una etapa de de recuperación y renovación después de haber enfrentado un tema muy muy crítico estamos en un proceso de volver nuevamente a recuperar una visión nueva digamos de las organizaciones de la sociedad civil de las famosas OSC que ya no es la visión tradicional sino es una visión de poder directamente procurar niveles de autogestión de poder buscar formas mucho más interesantes que puedan resolver el tema del difícil hecho de poder disponer de fondos y recursos que provienen del exterior como lo era antes ahora es mucho más complejo y muchas de las organizaciones obviamente han quedado en el camino y otras están en stand by ¿no? Carlos y ahora ¿cómo te sientes después de tanto trabajo desarrollado en el ámbito de la salud? Bueno mira yo yo me siento ciertamente satisfecho pero incompleto porque hemos hecho mucho mucho trabajo pero no hemos alcanzado a llegar donde queríamos llegar la mayor parte de la gente de nuestra generación el cambio somos unos inspirados en el cambio esa es nuestra generación Tino inspirados en el cambio no hemos logrado por varias razones fundamentalmente por las tremendas metidas de pata que tienen nuestros políticos que ciertamente se han encargado de hacer cosas que no están en la agenda y tratar de lograr y hacer conquistas personales grupales que resuelven los intereses particulares y no resuelven los intereses del pueblo boliviano entonces ha sido un trabajo ciertamente desmesurado porque no te olvides además que yo he sido parte del gobierno del primer gobierno de Evo Morales pero como una como una consecuencia no de mi formación política sino como consecuencia y el resultado de ser de ser un dirigente fuerte en el en el ámbito de los adjudicatarios de viviendas de interés social entonces en ese periodo desde el año 1993 yo dediqué mi vida a ser dirigente fuerte e importante en el tema y en materia de vivienda social porque en 1993 decidimos nuestra primera casita con mi esposa y lamentablemente nos entregaron unas condiciones ciertamente críticas a partir de una intermediaria en Cochabamba y eso movió y sacudió mi fibra y me obligó a tener que tomar el rumbo de la lucha como dirigente llegamos a consolidar una organización muy fuerte en Bolivia que fue la CONAL Tavis o la FED Tavis perdón la Federación Nacional de Trabajadores Adjudicatarios de Viviendas de Interés Social y la FED Tavis era tan fuerte que manejábamos todo a nivel nacional y logramos prácticamente cambiar la mentalidad de muchos gobiernos no solamente del último gobierno o del gobierno de Evo Morales sino de muchos gobiernos porque conjuncionamos para ser partícipes de la elaboración de leyes de normas de decretos supremos que resuelvan el tema de proyectos sobrecargados de corrupción de dolo de mal manejo a nivel nacional tal es así que yo terminé siendo el último interventor de lo que fue el Fondo Nacional de Vivienda Social el año noviembre 2006 tuve como interventor como liquidador 10 meses de gestión en los 10 meses de gestión mi querido Tino nosotros hicimos lo que nadie se imaginaba 7500 7500 títulos de derechos propietarios regularizados en Bolivia imagínate lo que nunca en el histórico de lo que fue el Consejo Nacional de Vivienda ni lo que fue el Fondo Nacional de Vivienda Social se había conseguido jamás tenía un equipo de profesionales a nivel nacional que no tienes idea conformada por arquitectos por abogados por trabajadoras sociales por ingenieros civiles por administradores por auditores que realmente coadyuvaron mi gestión y lo hicieron del mejor modo terminamos resolviendo gran parte de la problemática del adjudicatario en Bolivia lo que vemos hoy con el tema de la tamborada es algo que se veía con mucha frecuencia con mucha regularidad en nuestro medio y esas fueron las razones digamos para tener que trabajar fuerte en ese tema llegando al 2006 el mes del 23 de marzo exactamente me llega a una resolución presidencial en la que se me designa liquidador interventor del Fondis en Liquidación que terminaba a diciembre de ese mismo año yo no estaba muy seguro pero después de haber conversado con la gente de la federación tomamos la decisión la valiente decisión de decir sí vamos y trabajamos empeñosamente y logramos nuestro objetivo gracias a Dios terminamos ahí y éxito sería compañero ahí nos despedimos Carlos de aquí para adelante ¿qué todavía queda por hacer? yo creo que nos queda mucho nos queda mucho en materia de poder resolver grandes conflictos la inseguridad jurídica que se ha suscitado en el país es un tema que hay urgencia de resolver el tema de los abusos sexuales es otro tema que hay necesidad de resolver con urgencia el tema de la salud mental cada día vemos cuadros realmente dramáticos en este tema y hay que tratar de resolverlos el tema de la seguridad social el tema de los perfiles salariales del pueblo trabajador de la clase trabajadora son temas urgentes el tema del desarrollo sostenible es un tema urgente el tema de la inseguridad alimentaria es otro tema en el que estamos trabajando actualmente con la organización que se llama INPAVE integración para el desarrollo estamos queriendo enfrentar un nuevo proceso en el oriente boliviano en San Borja específicamente y lo estamos estamos madurando el proyecto digamos para entrar en ese contexto por el momento hemos terminado de alguna manera de trabajar en Vila Vila en Alalai en Vila Vila y más en Vila Vila que en Alalai con la implementación de carpas hortícolas y el manejo de todo este tema y los resultados han sido ciertamente encantadores porque quieras o no a la gente que ha sido capacitada le queda la inquietud de poder continuar con la experiencia y cuando tú tienes una feria productiva en Vila Vila por ejemplo te encuentras con todas las familias campesinas que traen sus productos que traen sus cebollas sus lechugas sus tomates y tú ya no ves ese estándar de producción papera únicamente sino una variedad mayor y una capacidad de poder utilizar en la parte de alimentación cotidiana de las familias ¿qué queda? queda seguir avanzando hasta el día en que las capacidades ya no ven para más pero yo creo que ese día todavía está mucho más adelante queda todavía mucho por hacer queda mucho por trabajar yo tengo los tres hijos ya con una formación importante en materia académica y ellos también acompañan digamos mi inspiración ¿no? entonces estamos en eso querido Tino bueno Carlos agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran tu saludo final para el público que verá el programa bueno yo quiero agradecerte de corazón querido Tino porque ciertamente este es un reencuentro contigo después de muchos años porque en muchos años nos hemos hemos tenido la suerte y la dicha de reencontrarnos siempre en el trabajo que hemos hecho y agradecer a la población por prestar su interés en conocer un poquito más respecto de la vida de uno respecto de poder comprender que la vida no es solamente de uno sino que uno está dentro de una sociedad hace relaciones y vínculos en todo el contexto ¿verdad? gracias querido Tino bueno el agradecido soy yo estimado Carlos de verdad ha sido grato recordar varias etapas de tu vida tu nacimiento en Oruro gratos recuerdos además de la familia que estuvo vinculado al ámbito ferroviario tradición de Oruro ¿verdad? ciertamente y luego tu llegada también a Cochabamba tus estudios en la escuela primaria en el Merinol luego el secundario varios intentos de lograr una formación profesional la carrera de medicina que finalmente no fue posible terminar tu vinculación a la psicología pero yo diría que estas dos carreras te han dado también la posibilidad de desarrollar aquellas habilidades y aptitudes que habías logrado en esa formación académica para dedicarla en la asociación de organizaciones no gubernamentales de salud trabajo por cierto en el cual has desplegado demasiados años saber además que has estado vinculado a aldeas infantiles SOS es interesante ese trabajo que se ha desarrollado por muchísimo tiempo y bueno amigos invitarles a que escuchen el programa Memorias que perduran que difundiremos precisamente este sábado y domingo de 19.30 para adelante agradecido Carlos gracias a ti Tino gracias al equipo y gracias a ustedes por brindarnos un espacio en su cotidiano hasta pronto amigos Música Música Música